soy sergio munera martínez de colombia estoy compartiendo con todos unos artículos de la revista de selecciones de reader dias de julio de 1941 en este caso les traigo un artículo también muy interesante el libro que engendró una guerra condensado de misionera en hábito de muselina por forex wilson cuéntase que los últimos días de noviembre de 1862 recibió a abraham lincoln en la casa blanca a una diminuta señora de mediana edad el presidente apretó efusivamente con su gran diestra sarmentosa la minúscula manecita de su visitante a la par que decía con que esta es la pequeña autora de esta gran guerra la pequeña autora del grande y trágico conflicto no era otra que harriet bicher stone de cuya pluma salieron las páginas inmortales de la cabaña del tío tom esa novela publicada 10 años antes había contribuido notablemente a la elevación de lincoln a la presidencia los hombres de estado y los historiadores de aquella época la consideraron y aclamaron como la influencia más poderosa de cuantas habían determinado la abolición de la esclavitud nacida y criada en connecticut harriet había pasado 18 años de su existencia en cincinnati donde tuvo frecuente oportunidad de presenciar motines anti esclavistas de socorrer y amparar a esclavos fugitivos y de escuchar los relatos que hacían estos de sus vicisitudes y sufrimientos en 1850 se trasladaron los stones a brinswick en el estado de main donde calvin stone iba a ocupar una cátedra del colegio mayor de bodwin más ni aún en el remoto main podía uno olvidar la candente cuestión de la esclavitud los artesonados del salón de sesiones del senado devolvían y ahuecaban estremecidos el eco de los vibrantes discursos en que carlos sumer de massachusetts abogaba apasionadamente por la abolición el hermano de harriet el célebre reverendo enrique warbicher parodiaba con dramático verismo desde el púlpito que su vehemente elocuencia había hecho famoso las ventas de negros en pública y afrentosa subasta harriet había dado a la estampa un puñado de narraciones cortas para equilibrar el siempre desnivelado presupuesto doméstico de los estados su ardiente celo religioso y misionero la abrazaba en ansias de ofrecer al mundo una pintura vívida de los horrores y brutalidades de la esclavitud tal y como ella los conocía ah si se desplegase a los ojos atónitos de las gentes todo aquel doloroso terrible negrísimo cuadro de niñas arrebatadas a sus progenitores madres vendidas en monstruosas al monedas humanas familias desechas y dispersadas por el soplo satánico de la codicia amos arrastrados al licencioso atropello y los más criminales y repelentes abusos por la embriaguez del poder y la tentación de su inmunidad era seguro que se levantaría un unánime clamor de protesta contra la odiosa institución y surgiría un enérgico movimiento nacional para abolirla más cómo había de escribir sobre un asunto político ella mujer educada en una tradición casera que había vivido siempre apartada de la revuelta arena en que los hombres debatían problemas de esa índole una carta de su cuñada fue sin embargo la chispa que prendió el fuego apostólico en el alma de la tímida escritora si yo pudiera manejar la pluma como tú escribió la señora de eduardo bichar escribiría algo que hiciera patente y sensible a toda la nación el horror incalificable de la esclavitud los hijos de harriet guardaron memoria imperecedera de aquella carta que su madre les leyó puso se en pie como en un impulso de solemne consagración y apretando la carta en su puño crispado dijo si escribiría algo y así fue como un día se sentó a su mesa y empezó de esta suerte al atardecer de un día frío y desagradable de febrero se hallaban sentados a una mesa dos caballeros tomando vino en un comedor elegantemente amueblado de la ciudad de en kentucky corría la pluma sobre el papel trazando finas líneas de tinta que nadie podía adivinar hasta dónde habrían de extenderse la misma harriet no pudo jamás sospechar que escribiría las primeras palabras de una epopeya que habría de tener su epílogo en hexburgo y apomatox ignoraba harriet que tempestades iba a desencadenar aquella su cabaña del tío tom juzgábala como un nuncio de paz el propio señor la ha escrito solía decir ella harriet se propuso dar a su composición la forma de tres o cuatro cuadros o retos y se los ofreció para su publicación a bailey director de era nacional un semanario de escasa importancia que veía la luz en washington la aceptó bailey sin verla y pagó por ella 300 dólares pobre harriet sus tres o cuatro cuadros se convirtieron en 40 y transcurrió casi un año entero antes que pudiese dar los últimos toques a su obra bailey no desembolsó un centavo más a pesar de que la novela había aumentado considerablemente de tamaño en el número de era nacional correspondiente al día 5 de junio de 1851 apareció pues el primer folletín de la novela que estaba destinada a poner las armas en la mano diez años después a toda una generación en la cual había de encender nobles ansias de redención entre los que empuñaron el fusil para borrar del suelo americano el estigma oprobioso que harriet había señalado y puesto de relieve con patética fuerza en su novela estaba su propio hijo federico de prodigioso y superior a toda ponderación puede calificarse la conmoción que produjo la novela con cada uno de los folletines crecían el entusiasmo y la avidez con que se acogían las nuevas peripecias y los nuevos personajes no existía pueblecito por pequeño y apartado en que no hubiese un suscriptor por lo menos de la era nacional y cuando llegaba el ejemplar con tanta impaciencia esperado pasaba de mano en mano hasta quedar convertido en un sucio y arrugado papelucho empezaron a llover cartas en la redacción de la era se saludaba con elogios y aplausos la aparición de cada nuevo personaje el relato de cada nuevo incidente y cierta vez en que el original de harriet no llegó a tiempo para ser publicado en el número de aquella semana fue tal y tan furioso el aluvión de protestas y recriminaciones que cayó sobre el desdichado director que no sabía este dónde esconder la abrumada cabeza a medida que iba desenvolviéndose y alargándose el hilo de su narración y alejándose cada vez más el desenlace que huía como una sombra escurridiza inasible siempre delante de la peñola de la eferborizada escritora y va esta convirtiéndose en esclava de su propia concepción doquier fuese hiciera lo que hiciera la perseguía el fantasma de aquel folletín que debía aparecer la semana siguiente y tenía que cocinar y atender con puntual diligencia a los múltiples quehaceres de su hogar y a vérselas valientemente con una familia levantisca y turbulenta que no le dejaba minuto de reposo ni segundo de paz para colmo de contratiempos se le ocurrió al anciano doctor la m vichar venir a pasar una temporada con su hija bien ajeno a que estuviera esta empeñada en la tarea de dar al mundo una obra maestra literaria y se daba el caso peregrino de que mientras el viejo clarigo seguido de su amanuense recorría y atronaba la casa ensayando a voz en cuello sus engolados sermones retumbantes llenos de ampulosas naderías su hija la menuda harriet se pasase las horas sentada en la escalerilla del traspatio con una carpeta en las piernas escribiendo el folletín de la próxima semana que no admitía espera había otra persona que veía con creciente ansiedad y temor cómo se prolongaba alarmantemente la novela era john perewitt dueño de una casa impresora de poca monta de boston que se había comprometido a compilar los folletines en forma de libro había hecho sus planes y cálculos para un volumen de poco tamaño que se pudiera vender a bajo precio y se encontraba ahora intimidado y perplejo ante una narración que amenazaba con alcanzar la longitud de una obra en dos tomos y güey estaba consternado le rogó a harriet que diese ya fin a la novela el asunto no es del agrado del público le decía extender la obra a dos volúmenes es condenarla irremisiblemente al fracaso la súplica de yiguit encontró el terreno más que abonado para fructificar harriet estaba ya agotada por aquella tarea fatigosa publicó pues la era un suelto en el que se insinuaba que puesto que la novela había alcanzado ya tan extraordinarias dimensiones podía muy bien la señora stone ponerle rápido y cumplido término con unos cuantos párrafos breves en que expusiese el desenlace no se había contado con la huésped que en este caso era el enardecido público se alzó formidable y clamorosa la vox populi y tuvo el traído y llevado baile que apresurarse a dar satisfactorias garantías de que no se cortaría por tan brusca e intempestiva manera el hilo de la cautivadora narración en el folletín que se publicó el día de navidad se pintaba la muerte de evita apenas hubo harriet acabado de escribir aquellas páginas conmovedoras se vio obligada a guardar cama por 48 horas extenuada y abatida por el dolor que experimentó al narrar el triste suceso lo sintió la escritora como una tribulación real y personal eran de leerse las cartas planideras e indignadas en que se la recriminaba con vehemencia insólita por haber tronchado implacablemente la vida de la más santa criatura que había producido el suelo americano inmolándola egoístamente en aras de un recurso literario aquella muerte despejaba el camino solo le quedaba ahora a harry describir los pasajes que anteceden a la muerte del tío tom y atar algunos cabos sueltos para dar por concluida la novela el libro salió a la luz sin que lo precediera la más leve campaña de anuncios ningún crítico ni cronista mencionó siquiera su próxima salida en la casa impresora reinaba por el contrario viva agitación el día 20 de marzo de 1852 fecha señalada para la puesta en venta la primera edición fue de 6.000 ejemplares y el público la arrebató literalmente de las librerías antes que transcurriera una semana ya tenía allí tres máquinas de imprimir trabajando día y noche excepto los domingos un centenar de encuadernadores que no daban reposo a la mano y contratada la producción íntegra de tres fábricas de papel el primer cheque que recibió harry por su parte en la venta durante cuatro meses importó 10.300 al cumplirse el primer aniversario de la aparición del libro declaró jewell que llevaba vendidos 305.000 ejemplares y que los pedidos seguían afluyendo en gran cantidad para que una novela igual hace en nuestros días semejante éxito y dada la diferencia de población tendría que venderse a razón de un millón y medio de ejemplares el primer año se tradujo enseguida la cabaña del tío tom a una docena de lenguas y se la imprimió sin pagar derechos algunos a usanza piratesca en otros tantos países las clases menesterosas y expoliadas de europa devoraron el libro y sólo aplicaron a sus propios infortunios y tristezas olvidándose de los oprimidos negros norteamericanos que le habían servido de tema y motivo en londres nueva york y boston un público delirante ovacionaba noche tras noche adaptaciones teatrales de la novela todo el mundo cantaba o tarareaba o silbaba aire del tío tom y de evita un avisado industrial de ron's land inundó el país con un juego de naipes al cual bautizó con el nombre de tío tom y evita rebosaban las librerías de volúmenes en que se imitaba la famosa obra y otros en que se combatía su tendencia y doctrinas como muestra de los títulos que empezaron a verse entonces en vitrines y carteles citaré el de la cabaña de tía felipa o la vida en el sur tal y como es el independiente de nueva york rompió por fin el silencio que hasta entonces habían guardado los graves articulistas de fondo aconsejaba el periódico al que sólo la tribuna semanal de horacio grelli superaba en tirada e influencia que se hiciese circular un libro por toda la redondez del orbe muchas de las connotadas y eminentes personalidades a quienes gibbet había enviado ejemplares del libro escribieron cartas y juicios muy laudatorios longfellow escribió que la cabaña del tío tom es uno de los más grandes éxitos que se registran en los anales literarios del mundo y que mayor aún debe reputarse su éxito desde el punto de vista moral vittier dio millones de gracias por el envío del libro inmortal jenna line concluyó su carta con estas palabras no me cabe duda que dios hará llover sus más eficaces bendiciones sobre tu cabeza sorprenderá saber que el primer ataque a la novela partió del norte harriet había declarado que no podía cargar todo el peso de la culpa de la esclavitud únicamente a los estados del sur ya que había grandes sumas de dinero del norte invertidas en el cultivo del algodón que se sostenía de un modo principal sino exclusivo merced a la esclavitud el portavoz y defensor de esos intereses era el journal of commerce de nueva york el cual en las postreverías del mes de mayo disparó el primer cañonazo contra la cabaña del tío tom se entabló entonces un animado debate en que tomaron parte algunas veces de un modo virulento y exaltado casi todos los periódicos del país hasta entonces se había tenido a la cabaña del tío tom por una mera novela de tesis cuya amplia circulación se permitió sin trabas ni reservas por todo el territorio de la república y que iba ganando adeptos lo mismo en el norte que en el sur de pronto y de una manera espontánea y extraoficial como si hubiese incurrido un tácito pero efectivo en atema desapareció el libro de todas las manos en el sur y llegó a constituir un verdadero peligro la posesión de un ejemplar las madres empezaron a pintar a harriet a los ojos de sus inocentes hijos con los rasgos y los terribles colores de una feroz obrera en el correo diario de la autora aparecieron anónimos llenos de amenazas e imprecaciones en los que se la acusaba de fomentar la rebelión de los esclavos ambas facciones se dieron cuenta entonces que el libro no era una simple novela más o menos interesante y conmovedora sino una bomba de gran calibre que cargada de explosivos y con la mecha encendida amenazaba con hacer saltar por los aires los cimientos mismos de la unión las páginas de aquel libro habían encendido odios tan fieros hondos y encarnizados que sólo se extinguieron cuando los corazones en que habían prendido con tal violencia dejaron de latir bajo el polvo de la huesa 40 años después kit monroe distinguido crítico neoyorquino señalaba así el lugar que corresponde a la historia a la cabaña del tío tom la abolición de la esclavitud no fue obra ni pudo haberlo sido nunca de una sola persona fue lo resultante de muchos esfuerzos concertados el más grande y eficaz de todos fue sin duda alguna la cabaña del tío tom libro que ocupa por su circulación el cuarto lugar entre los del mundo soy sergio munera martínez y acabo de leer y compartir uno de los artículos de la revista selecciones de río dallas de julio de 1941 y